Es que el color rosa, este color como violetita y rosita, es el color de la transmutación. Que es lo que pasa cuando uno muere. Que uno no muere en realidad, uno se transforma, pero el cuerpo físico. Quiero que tu pecho sea mi cama. Oh. Tus brazos y tus piernas sean mis ramas. Ay, qué maravilla de escena. La playa que se respalda. Con el pelo de tu sola. Con la arena de tu espalda. Cuando me vieron. Ay, Dios.